Ramón Orlando, el hijo de Cuco Balogio, bienvenido. Aleluya, Dios bendiga a toda la comunidad mundial que está en este momento en sintonía con este maravilloso programa, con estos hermanos y amigos míos, el cual yo tengo el honor de poder compartir con ellos y me siento privilegiado, ¿verdad? He llegado a esta cabina tan bonita y yo dije, pero Dios mío, no es lo mismo que antes, porque antes era como, ¿verdad? Estaban bien, pero... Y entonces, ¿verdad? Tan agradable este personal y lo que quiero es desearle que Dios le dé vida, salud, paz, su misericordia, lo abrace y la salvación de Jesucristo sea con todos ustedes. Aquí yo estoy a la orden en lo que pueda saber para comunicar y que alguien sea bendecido. Aleluya. Ramón, ¿cómo logras conjugar tantas cosas al mismo tiempo? Eres una persona humilde, humana, en las cualidades tuyas como ser humano y yo los conozco. Pero además, esa creatividad de pasar. Mucha gente no creía en tu fe por las calidades de muchos de tu trabajo, de tus creaciones artísticas. Un hombre que pasa de expresar lo más profundo en el amor pasional, de repente, eso que está sonando es un ejemplo de eso, de una expresión poética tan grande en términos pasional. Y de buenas a primeras, pasa como si nada, no hay nadie más para sustituirte en oración. ¿En qué boda de este país no se está en esa ocasión? Sí, pero además en oración, porque el original es en oración. Solo en bodas. Y en alabanza. ¿Cómo pasa, cómo tú logras combinar tanta creatividad diversa que te lleva incluso y no le digan en la esquina, el venado, el venado? Eso a mí me mortifica. Entonces, esa diversidad es también la expresión de tu vida personal. Bueno, fíjate que nosotros, en nuestro andar, en el caminar de la vida, tenemos a veces situaciones que nos obligan. Por ejemplo, cuando yo hice el venado, estaba obligado a buscar una solución a lo que era el abandono de la juventud en aquel momento hacia nuestra música. Entonces, el venado es una combinación de muchos elementos que fue un laboratorio que yo hice y me resultó. Algunas veces no resulta, algunas veces no pasa nada. Pero en ese momento, yo recuerdo un chileno, un productor de Chile que me dijo ¡Wow! Tú eres el tipo más sabio de nosotros. Tú supiste poner el mundo entero en esos tres y pico de minutos donde todo el mundo se retrata y ve como de dónde sale eso y se identifica. Y yo decía, bueno. O sea, muchas veces hacemos, yo le decía a Carlos que hacemos una canción porque simple y llanamente nos surgió y nos inspiramos. ¡Qué bien! O hacemos una canción porque vimos el accionar de la vida en una familia, en un amigo, en alguien y lo retratamos y lo ponemos. Pero la mayoría de las veces es que hay que facturar. Es la necesidad. Entonces, tú tienes que ser creativo. Y entonces, ahí vienen las cosas donde surgen temas, ¿verdad? Como la loba que yo le hice a Miriam para sacarla de una situación que estaba en muy mal estado. Y entonces, así es. Pero esto, lo que tiene que ver con Dios, porque Dios es el todo. Ahora, lo que no podemos hacer es cosas que hacen mal que las eran las cosas buenas del ser humano. Por ejemplo, mucha gente dice, Ramón, ¿por qué tú hiciste el venado? Digo, pero ¿y qué es lo que tiene el venado? El venado es un tema buenísimo. Y entonces dicen, no, porque el venado. Digo, pues está bien, vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo. Y entonces yo le digo, por ejemplo, oye, Salva, vamos a ver, Carlos. Oye lo que dice la canción. Hay mujer. La gente está diciendo por ahí que yo soy un venado. Y entonces, yo quiero que tú en esa primera línea me digas, búscame algo que tenga de maldad en esa expresión. O sea, tú te pones a analizar, tú dices, bueno. El tipo llega y le pregunta a su mujer, están diciendo por ahí, dice, ay mujer, dime que eso es un cuento, por favor, que yo no soy ningún venado. El hombre quiere convencerse. Entonces, la mujer lo que le dice, la mujer le dice, la mujer le dice, no te lleves de esas cosas, esos son chismes, esos son rumores. El venado nunca dice que es bueno ser infiel, es lo contrario. Hace una denuncia donde dice que la infidelidad, que el adulterio lo que le hace es daño a la pareja. Lo único que el tema está bien hecho, rítmicamente, tiene muchas situaciones. El hermano mío lo cantó con una gracia tremenda. Y entonces la gente nunca lo analiza. No, 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 no. Nunca lo analiza. Dice que el tema tiene maldad, pero ¿dónde? Pero es algo que es cotidiano, o sea, es una realidad cotidiana que se fue reflejando en ese merengue, que pasa en muchísimos lugares y en cada momento. O sea, no es una innovación. Pero claro, lo que pasa es que está dicho, también se oye humorístico y entonces, pero ¿cuál es la maldad? Entonces, yo hago una historia, por ejemplo, la historia de la loba. La historia es el mejor consejo para que una mujer nunca le confíe a su marido a nadie. Porque fíjate que la mujer se lo dice, ¿verdad? Con una picarría. Pero ¿qué hace que tú me lo prestes y que él me lleve al cine? Y que me abrace y que me compre un vestido. ¿Pero y qué es eso? La canción que interpreta es Miriam Cruz. ¿Sí? Sí. O sea, tú haces historias que la gente... O sea, yo no soy una loba, ¿no? Sí. Y entonces después satíricamente le dicen, porque yo no soy una loba, yo no me lo voy a comer. Con toda la mala fe del mundo. Ese es el cuentazo. ¿Me entiende? Con toda la mala fe del mundo. ¿Me entiende? Maestro, la intención de esas canciones, independientemente, porque sabemos que usted es una persona que está transitando los caminos de Dios en este momento. Pero en ese momento, cuando usted hizo esa canción... No, 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 es que en este momento no, mi amor. Yo tengo 34 años. O sea, ya usted estaba ahí cuando usted escribió esas canciones. Yo tengo 34 años siendo evangélico. Pero vuelvo y pregunto. Cuando usted escribió esas canciones, ¿ya usted estaba ahí en el mundo cristiano? Pero claro. Ok, o sea que... Pero usted debería darle un chingo de volumen a esta canción para que la gente la escuche. Tú hiciste una canción que se llama Creíste, Antoni Santos. Y entonces esa canción... Pero esa canción lo que dice es que un individuo llama a la que era su pareja o una mujer o le está diciendo... Ah, tú pensabas que después que tú me dejaras, yo me iba a desaparecer. Que yo me iba a quitar la vida. Te equivocaste. Porque ahora llegó una nueva persona que me resolvió la vida y ahora sí yo estoy bien. Ramón. Carlos del Pozo. Yo quiero apelar a esa memoria histórica tuya, Ramón, que ha estado en tantos grandes escenarios. Una de tus actuaciones que más disfruté fue verte en ese momento, siendo director musical de Johnny Pacheco en ese evento que se hizo aquí en República Dominicana mucho antes de la pandemia. Te pregunto, la visión que tuvo Johnny Pacheco, por ejemplo, de llegar a Estados Unidos y conformar la Fania como un movimiento que procuraba llevarle a esos latinos que no hablaban el idioma español y que tenían que consumir la música norteamericana por obligación porque no había otra opción, logró combinar y conjugar un conjunto de figuras que le sirvieron inclusive para hacer su gira mundial. En el caso del merengue, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Hemos tenido más Abel? ¿Hemos tenido más Caín? ¿Qué ha sido imposible, por ejemplo, una iniciativa como esa? Lo que pasa es que los merengueros nunca hemos pensado en eso. O sea, el sueño de Johnny Pacheco, que fue agrupar en un solo nombre un sinónimo de estrellas, nosotros nunca hemos pensado en eso. Y hemos hecho eventos donde, por ejemplo, yo he sido director y se han presentado varios de nuestros más grandes exponentes, pero nunca lo hemos hecho porque fíjate que Pacheco lo pudo hacer porque el sello era de él. Y todos los artistas eran de él. Pero a veces tú llamas a alguien que está con Sony y entonces Sony dice, a mí no me interesa. Tú llamas a alguien que está con la otra casa de izquierda, BMG, y entonces a mí no me interesa porque los intereses míos son que si hacen el disco, me den aquello, me den aquello, y entonces todo el mundo comienza y eso se vuelve un poquito difícil. Pacheco lo hacía porque todos eran de él. Entonces él los agrupaba y le decía, vamos a presentar este concierto y gracias a Dios, y se le dio. Y Pacheco ha hecho la historia más grande de la música latina. O sea, pero con el merengue nunca se ha pensado eso. Fíjate que nosotros tuvimos un merengue, digo, un amigo en el merengue que se llamaba Johnny Ventura. En la época que Johnny estaba, que era el rey, él veía a cualquier muchacho, mire, ese tipo se llama Wilfrido Vargas, qué talento tiene. Entonces él mismo lo llamaba y le decía, Wilfrido, vamos a hacer cosas juntos. Quizás si Johnny Ventura hubiese llegado a ser un sello que lo manejara él, a lo mejor sí se hubiese podido dar ese sueño. Yo me acuerdo del primer baile que tocó mi papá, Cuco Baloy. Johnny que lo llama y le dice, Cuco, tú tienes un grupo buenísimo. Yo voy a hacer un baile en el teatro de Agua y Lucio, creo que tú estés ahí. Y papá le dice, pero Johnny, pero dice, no, no, es que la gente tiene que conocerte. Es que la gente tiene que ver el talento tuyo, Cuco. Así que tú vienes para ese baile. Y ese fue el primer baile profesional de la tribu. Lo mismo hizo con Fernandito Villalona. Fue una puerta entonces para ellos. Sí. Ramón Orlando, hace algún tiempo vi en los medios, especialmente en las plataformas de las redes sociales, en YouTube específicamente, una evaluación que hacían gente conocedora del arte musical dominicano que evaluaban a los mejores exponentes del merengue dominicano. Y al final aparecía el nombre de Ramón Orlando como el número uno. Lógicamente, eso probablemente tiene que ver con el hecho de que tú has escrito muy buenos temas del merengue. Ha musicalizado excelentes temas del merengue. Y además, tú realmente te has sentido como representante de esa realeza del principal ritmo musical dominicano. ¿Tú te consideras el número uno o lo comparte? No, lo que pasa, José querido, es que ahí ellos estaban hablando de la historia en cuanto a agrupaciones en sí, de profesionales. O sea... Sí, 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 es cierto, es cierto. Se presentaban como representantes de una orquesta. Sí, como la orquesta que yo tuve jamás se va a poder volver a hacer. Jamás. La internacional. Sí, porque era que yo tenía a los profesionales número uno, que era que grababan todo. Y eso solamente se podía conseguir con dinero. Fíjate que la orquesta internacional no fue para mí que se hizo. Se hizo para Peter Cruz y lo hizo. Esa fue una idea de un muchacho llamado Carlos Herrera, que fue con Peter a una financiera, convencer a un señor llamado Ángel Oscar García, que era dueño de Interrosa. Y entonces él dijo, bueno, ustedes quieren hacer una orquesta, pero vamos a hacer la mejor orquesta de este país. ¿Cómo es eso? Dice, no, donde estén los mejores, vamos a reclutarlo y yo le voy a dar cuarto. El primero fue el hermano mío, Marcos Valor. Marcos me llama. Oye, entonces, Marcos me llama y me dice, ¡Nano! Dime, mi hermano querido, Dios te bendiga. Dice, soy el mejor músico del mundo. Yo soy el músico más grande de la historia del mundo. ¿Y por qué, Marcos? Dice, porque a mí me dieron dinero para yo tocar en una orquesta. Porque la tradición era que los músicos, lo que hacía era que le sacaban el instrumento, que lo tenía empeñado, y más y tocaban y se lo cobraban ahí mismo. Pero a él le dieron dinero, adelantado. Me dieron siete mil pesos. Vaya. Digo, bueno. Un dineral en ese momento, ¿no? Pero yo estoy muy feliz con eso. Qué bueno. Te felicito. Y se queda así. De los últimos que yo mandé a que reclutaran, porque a quien le pedían la referencia era a mí. Fue a Kaki, el alicate, y a Fermín. Entonces, a Kaki, a Fermín le dieron una Suzuki y catorce mil pesos. ¿Tú sabes lo que dijo el hermano mío? ¡Nano! ¡Esas gente me han engañado! Digo, ah, pero como que te engañaron. Entonces, fue a base de dinero, el último a reclutar, porque ellos me decían, Ramón, ¿y cuál es el mejor pianista? Oh, Peter, Juancito Valdés. Ve y busca Juancito, porque yo estaba trabajando como productor. Yo no iba a tocar con nadie. Y entonces, vuelven otro día. Ramón, ¿qué es el mejor pianista? Vete a buscar Juancito para que resuelva eso. No, que tú no entendió, que no entendió qué. No, que dice el hombre que tiene que ser tu... Yo, no, porque a mí ustedes no me van a conseguir. Le pedí doscientos mil pesos y un Mercedes-Benz. Y me lo dieron. ¿Te lo dieron? Mientras estaban dando siete, catorce y quince, a ti te dieron... Sí, porque yo le dije eso ahora para que no me buscaran. Y te lo dieron. Y el hombre dijo, dile que venga, que aquí está el carro y aquí están los cuartos. ¿Cómo? Fui para allá enseguida. Y entonces, así es que comienza. O sea, una playa de estrellas de los músicos de primerísima, estaban todos ahí. Por eso es que la orquesta internacional ha sido la orquesta mejor formada a nivel profesional que se ha hecho. Ahora, después hay veinte mil cosas, José, que se suceden en el merengue, que eso habría que hablarlo poco a poco. Efectivamente, déjame apuntalar un aspecto. Relacionado con el merengue, precisamente, yo personalmente pienso que el merengue es la música tropical más alegre, más contagiosa y más bailable del mundo que se haya conocido. Sin embargo, esa otra fortaleza del merengue, es decir, la danza del baile en pareja, no se ha explotado demasiado. Como ha pasado, por ejemplo, con la bachata, que ahí justamente estaba compartiendo con los compañeros el hecho de que el lunes viene a participar en un evento en Puerto Plata. La pareja bailadora de bachata más famosa del mundo tienen un tema en video interpretado por un grupo de dominicanos residentes en Europa, el grupo extra que interpreta bachata con 208 millones de vistas. Y evidentemente, es el ritmo, es la interpretación, pero es el baile, es decir, ese cóctel de atractivo que ofrece ese tipo de música, la bachata como canto, como música, pero también el baile que es atractivo. El merengue tiene eso mismo y un poquito más, porque cualquiera baila merengue. Sin embargo, el merengue históricamente, tal vez fuera de Javier Cugat, que en su momento lo hizo, en los años 50, no se ha proyectado demasiado como danza, a pesar de que ese es un tremendo atractivo complementario. Sí, yo creo que sí, 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 tienes razón. Ahora, mira, yo no había analizado eso, porque precisamente hubo unos señores de una edad muy alta ya, que se pegaron en el mundo por un baile, Macarena. El baile es muy importante. Fíjate que Michael Jackson quizá llegó a ser el artista más importante del universo, no ni siquiera porque cantaba o porque aquello, fue por un baile. Sí, es un tremendo. Es tremendo tu análisis. Sí, sí, sí. Yo tengo un artículo que te lo voy a, por favor, le voy a pedir a la coordinadora que te lo comparta, que se llama La Otra Fortaleza Relegada del Merengue, donde hago un análisis precisamente sobre cómo realmente algunos ritmos tropicales han logrado una proyección internacional enorme con el complemento de la danza. El baile en pareja pasa con la bachata, pero ha pasado desde hace mucho tiempo con la salsa. Y el merengue tiene, para mí el merengue es todavía mucho más atractivo que la bachata y que la salsa, cuando se baila y la gente lo ve. Además, todo el mundo mueve el esqueleto cuando oye un merengue. Sí, sí. ¡Johanna! Maestro, definitivamente usted tiene esa gran capacidad de interpretar, de componer y sobre todo de armar, porque por lo que acaba de describir fue el gran armador, ¿verdad?, de esta orquesta que sabemos, pues, la trayectoria que tiene en la República Dominicana. Sin embargo, me gustaría que usted nos describa cuál ha sido ese tema que usted entiende que le ha marcado a usted y si lo ha sido por alguna historia personal y además también cuál es el que más le ha dejado satisfacción dentro de este tiempo y todos estos años de trayectoria que usted tiene. Bueno, fíjate, vamos a hablar en términos de finanzas, en términos económicos. El tema se llama el venado. El venado. Sí, ese es el que dejó todo el dinero del mundo. Ahora, hay obras como no hay nadie más. Sí. Y hay cosas que han hecho que mucha gente se hayan casado y hayan tenido hijos, de los cuales yo soy su tío. Sí. Las mil maneras. Usted ha apadrinado muchas bodas. Las mil maneras. Entonces, creo que esos temas tienen esas cualidades. Por ejemplo, escuela, la Orquesta Internacional es la escuela donde todos los músicos que aspiran a ser músicos destacados tienden a tenerlo como su zona de estudio para los trompetistas, los bajistas, los asofonistas. O sea, para ellos decir que son buenos músicos y que saben tocar, tienen que tocar el repertorio mío. Principalmente dos temas. Uno se llama bailando y el otro se llama no hay nadie más. O sea, que esas cosas que se han dado con esos temas son representaciones musicales contundentes que desafían, yo te diría, el talento de cualquiera que ande en esta vida aspirando a vivir de la música. Pero así son los temas, esos son, no hay nadie más. Hay otro que es muy internacional que se llama te compro tu novia. Hay otro que se llama el virao, esos son los temas internacionales míos. Hay otro que se llama no voy a volver a llorar. Esos son los temas internacionales míos fuertes. Que son los que cuando uno sale fuera de la tierra. El virao se lleva el número uno. Ese es, en cuanto a producción. Claro, claro, claro. Ramón. Bueno. Salvador. De repente, uno mira hacia atrás. La orquesta internacional, en términos de arreglo, de partituras musicales, pero también en lo que tiene que ver con las líricas, sentó precedentes con un tipo de merengue. Y a mí no se me olvida, así siempre la triste. Bueno, ese de la tribu. Sí. Ese pertenece a la etapa de la tribu. De la tribu. Sí. Venimos entonces con la tribu. Tú vienes de un merengue, que es el de la tribu, en donde hay un tipo de música, hay un tipo de lírica, hay un tipo de movimiento en escenario. Aunque fueras cuco, estabas involucrado. Sí, sí, sí. No, era yo, era lo mismo. Eras tú. Sí. Pasa a la internacional, con un otro nivel de formalidad, con otro nivel de composiciones, con otros niveles de arreglo. Con otro sabor. Deja la internacional. Mira que la tribu tiene su característica particular, el internacional también. Después viene y comienza con otro tipo de merengue, que hay gente que ni siquiera lo advierten, ni siquiera lo advierten. En donde hay, antes del venado, estoy hablando otro tipo de merengue, cuando tiras al mercado, esos temas como no hay nadie más, tiras algunos boleros. Algunos boleros, que cualquiera se detenían y decían, pero ven acá, y ese es Ramón Orlando. Y después de eso, agarra el show, el espectáculo, y te montas en el espectáculo. Y comienza a hacer actuaciones, además de componer canciones más de calle, más populares, más comerciales, mezclándolas con presentación tuya, que son parte del show business, del espectáculo. Pero, ¿cómo tú logras esas transiciones y que la gente no la...? Porque Johnny se quedó en un momento. Cuando yo digo que se quedó en un momento, no quiere decir que no tuviera temas en tiempos distintos. Cuco se quedó en un momento. Eso no quiere decir que no tuviera temas distintos, pero se quedó en un momento. Wilfrido se quedó en un momento. Fernando Villalona se quedó en un momento. Es decir, con una historia musical lineal, si se quiere, en donde pudieran ir teniendo éxitos en momentos distintos, pero dentro de una misma secuencia. Oye, ese análisis tuyo está muy interesante. Ni yo mismo me lo había hecho. Ese análisis tuyo está muy interesante. Tú sabes que Frankie Arias dice de qué. Yo estaba acechando al maestro. Y el maestro viene con Cuco y hace un sinnúmero de cosas. Y se monta y hace una presentación de un sinnúmero de una música. Y digo yo, bueno, ya ese es su legado. Pero después viene el tipo y hace así. Fue ahí y sale. Y arranca a producirle a otros. Eso. Y después que le produce a otros, entonces viene con loquete internacional. Y yo dije, no, ya el hombre terminó. Y el hombre terminó y dice, y ahí fue que el tipo se destapó a hacer cosas. En realidad, yo no tengo capacidad para hacer eso, Salva. Eso es Dios que lo da. No hay hombre. Yo estoy haciendo éxito desde 1975. Desde que yo era un niño. Por ejemplo, hay un tema que se llama Anuncia. Yo lo escribí y tenía como 14 años. Cuidado, señores, que trae un garrote. A los 14 años fue. ¿Para qué? Para cortarle la lengua. ¿Un clásico? Sí, eso yo lo tenía. Yo hice eso como, yo tenía como 14 años. ¿Cómo? Y eso es un palo internacional. Díganle que lo vayan buscando por ahí. Y entonces, no hay hombre que se proponga. Son las cosas que Dios las da. Dios en un momento dice, te voy a dar eso. Y resulta que tú sales a caminar. Y se va dando. Y se va dando. O sea, porque si tú te haces de qué. Bueno, yo voy a hacer esto. ¿Qué va? Él es el único grande. Él es el que hace esas cosas. Entonces, Salvador, yo te digo, yo estoy maravillado de ese análisis tuyo. Las diferentes, las etapas mías. De donde, donde yo hice estas cosas, es algo que yo digo, bueno. Pero con sellos distintos. Sí, por eso. Porque ahí es que está el detalle del asunto que tú estás analizando. Tú dices, es que Cuco Valoy era una sustancia. Era un sello distinto. Y en esa sustancia sucedieron muchas cosas. Pero se rompe esa sustancia. Y luego, tú, en la sustancia que tiene que ver con la corqueta. Tiene un aroma, entonces. Es otra cosa. Un aroma que llena todo el espacio. Ahí es que, por eso es que es sorprendente. Incluso ahora, estaba escuchando, cuando me lo enviaron, antes de que lo sacaran, el tema con Raquel Arias. Y yo dije, pero esto es distinto. Sí, totalmente. Se pregunta, tú analizas. Pero esto es distinto. O sea, no es que si me gusta o no me gusta. Porque cuando tú escuchas tonadas tuyas en bolero, cuando uno las escucha, si se siente en la casa, uno dice, déjame buscar Ramón Orlando en bolero. Y si le quita el conocimiento que tú tienes de Ramón Orlando, te da otra cosa. Te da pop, te da balada. En otro sentido. No, y bachata también, que es muy bueno. Si tú agarras el venado, es otra cosa. Es otra historia. No es lo que diga o no diga. Y el virado también. Y el virado es otra cosa también. Pero esos dos fueron secuenciados. Sí, sí. Entonces, secuenciados. Tienen parte de verdad, músicos que tocaron, pero usé mucho la tecnología en ese momento. Para precisamente buscar otros horizontes. Eso es lo que lo hace distinto. Pero cuando tú te vas a la internacional, a los temas del internacional, incluso a las salsas, hay otras cosas. Por eso, llama la atención tú, que has vivido tantas etapas del merengue. Viendo el reconocimiento que se hace del merengue como ritmo, patrimonio inmaterial de la humanidad y de la bachata. Ahora, tú has chequeado otros géneros del mundo que tengan la misma trascendencia que han tenido esos dos para el mundo. Y no lo digo solo como dominicano. Lo digo de cara a la cumbia, al vallenato, al son, al bolero, al bolero. O sea, a la plena, a la salsa, a la música mexicana. La música mexicana tiene muchos reconocimientos también, ¿no? Bueno, nosotros tenemos la gracia del señor que tenemos principalmente dos mundos, dos ritmos, que son la bachata y el merengue, ¿verdad? Que lo hemos puesto en el plano internacional. E inclusive lo de nosotros ha sido escandaloso porque hay un muchacho que se llama Romeo Santos. Sí. Que sale y agarró y le rompió los récords a los norteamericanos y se mete en el Yankee Stadium y hace uno de esos negrandísimos. Nosotros tenemos eso, naturalmente, los norteamericanos, con su poderío promocional, son mundiales. Ya tú ves que tenían a Michael Jackson. Madonna. Tienen Madonna, tienen Elvis, tienen toda esa gente que son mundiales. Pero ¿a qué tú atribuyes que sobresaliera el merengue y la bachata por encima de tantos ritmos y géneros musicales tropicales que tienen el bolero? Sí, sí. Por ejemplo, el son llegó a Europa. La salsa. Y la salsa ha llegado lejos. Pero ¿a qué tú crees? ¿Qué es lo que marca una diferencia? Mira, yo realmente, Salvador, yo no sé, hermano mío, si es que Dios nos miró a nosotros y dijo, en esa islita yo voy a hacer un lío. En términos musical hay una... Yo no sé si es que la liga, no sé si es que la liga que nosotros tenemos es que nos ha dado esa gracia. No sé por qué. De África a Europa. En honor a la verdad. De Estados Unidos. De este país existen muchos nombres en el mundo. conocidos. Wilfrido Vargas, Juniventura, Cuco Baloy, son contundentes. Un individuo que se llama Juan Luis Guerra. Sí. Es una cosa espantosa. Romeo, que tú lo mencionaste. Romeo, o sea... Tú mismo. Que a ti... Es internacional. Son cosas que tú dices, de esa islita es que han salido todos esos fenómenos. Identidad cultural. Con esos ritmos. Hay algo ahí. Yo realmente, Salvador, no te tengo la respuesta de eso. Eso es que Dios dijo. Vamos con esa islita. Y ha pasado eso. En ese punto, Ramón Orlando, que conversa con nosotros, definitivamente, ustedes acaban de hacer un análisis profundo entre Salvador, ¿verdad? Pero me gustaría que usted nos dijera, que usted nos mirara el presente y la aspiración de futuro que se le tiene al merengue en la República Dominicana. ¿Qué se está haciendo para que todo aquello que ya tenemos como una historia y que ya camina, ¿verdad? Vamos a decir, con pasos adultos, mañana esto no desaparezca. Por estos nuevos géneros que tenemos ahora, que también se está interpretando en la República Dominicana, aún no sean los autóctonos nuestros. Lo verdad que los dominicanos son una gente especial. Porque, mira, ahora mismo en la música, en la música que usan los muchachos. Sí. Ahí están esos muchachos. Los urbanos, los urbanos. Los urbanos, haciendo llovía ahí a Alfa, en España, con un escándalo grandísimo. Ajá. ¿Verdad? Y tú dices, Dios mío, pero dominicanos. Sí. Ahora, en cuanto a lo que nosotros hemos hecho, el merengue de orquesta. Sí. El merengue de orquesta, que me gustó mucho la observación de Salvador. Dice, te oigo ahí en una cosa con Raquel, pero eso es otra cosa. Es una sustancia nueva. El merengue de orquesta lo hemos abandonado. Ok. O sea, los teníamos abrazados, de repente los soltamos hace como 20 años. Yo no sé cómo nosotros todavía estamos vivos, porque es que el merengue, para darle alegría a este país, se usaba el merengue, pero ahora no nos tocan. Hemos sobrevivido porque fue muy grande lo que se sembró. La historia de tanta belleza, de tantas cosas bien hechas, se sembró algo de una calidad eterna, y entonces todavía sobrevivimos, pero el merengue de orquesta se ha descuidado tanto que, no sé, por ejemplo, tenemos a Manny Cruz, que siendo jovencito, se metió en el lío, y hasta ahora, pues la gente lo está abrazando. Así es. Pero tenemos a Manny, tenemos a Gabriel. Sí, dos. Gabriel, pero no, tú dices. No hay una generación de merengueos. Tú buscas en el dembo y tú encuentras 600. Es un híbrido. Con lo de la orquesta. Sí, es un híbrido. Sí. No es solo acordeón. Estoy buscando. Y con Raquel, y tú con Raquel, cristiano los dos, cristiano los dos, junto a Cristo. Aunque Raquel, cada vez que dice, Raquel, 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 Ramos Orlando, a mí me importa mucho, dado seguimiento, como periodista y como dirigente de la prensa turística dominicana, la parte seria, sustancial, de la música dominicana. Del merengue, de la bachata y de las artes creativas asociadas a la música. Que ahora, por cierto, las Naciones Unidas han identificado como la industria naranja o la economía naranja. Sí. Lo que significa que estamos pasando de la industria del entretenimiento a la industria o a la economía naranja. Es decir, ¿por qué? Porque en el año 2014 el Banco Central hizo un estudio que mostraba que en ese año 468.000 dominicanos dependían de manera directa e indirecta de la música y de la cultura asociada a la música dominicana. Esa industria que muchas veces no se reconoce. Tanto así que en algún momento de crisis que afecta a todo el mundo, incluyendo a los músicos dominicanos, el gobierno mira hacia ese sector de la sociedad dominicana y dice pero vamos a darle una ayuda para que pueda sobrevivir. Sí. Y se le entregan de 471.000 millones de pesos que destinó en el 2021 el gobierno dominicano para auxiliar a los sectores carenciados y a los sectores impactados por la pandemia. le entregaron 100 milloncitos a los representantes de la industria musical dominicana. Y hubo gente protestando que consideraba que era un privilegio. Entonces uno dice, pero venga, esa gente que tanto aportan al país, que tanto aportan, que representan una marca fundamental de la República Dominicana, que nos han paseado los símbolos, la bandera dominicana, la cultura dominicana por todo el mundo, caramba, todavía no lo apreciamos por lo que representan. No solo porque no entretienen, sino también porque aportan mucho a través de esa actividad. ¿Tú qué piensas de eso? José, es lindo. Cuando aquí dicen que va a haber un concierto de Juan Luis Guerra, o ahora mismo que sea del alfa, hay gente que viene de Puerto Rico, de Curaçao, oye bien, de Colombia, de Panamá. O sea, que nuestra cultura y lo que hacemos como arte es una fuente, inclusive, que ayuda al turismo, que ayuda a que nuestra nación sea reconocida. Y generan ingresos. Pero claro. ¿Tú eso es billete? Y actúan en el extranjero, traen el dinero para acá. ¿Tú eso es billete? Claro. ¿Tú eso es cuarto? Y generan empleo, mucho empleo. ¿Tú eso es cuarto? Entonces, ¿verdad? Como tú dices, José, bueno, yo fui uno de los sorprendidos, porque habían dicho como que nosotros nos habíamos cogido el dinero. Sí. Y yo digo, pero la única vez que el gobierno hizo lo correcto fue cuando nos dio el dinero para que nosotros trabajáramos, porque siempre es lo contrario. Hay que salir y trabajarle al gobierno y después para cobrar. Eso es un fenómeno. Ramón. Entonces, aquella vez lo hicieron bien, digo, porque si van a contratar a Luis Miguel y le van a pagar un millón de dólares, si el concierto es en diciembre, ya a esta hora ya le han dado el millón de dólares. Ramón. Lo tiene en los bolsillos. ¿Cómo te fue a ti con la política? Porque contrario a tu padre, a Cuco, y tengo que hacer la referencia a Cuco, obligado. Cuco desistió de los políticos, no de la política. Pero mantuvo los principios. O sea, desistió de los políticos, no de la política. Ha sido una de las gente más coherente que yo he visto en tener una posición respecto a la patria. O sea, espérate, juégame con todo, juégame con todo, pero incluso de pasar trabajo, de ponerlo a usted a pasar hambre, a pasar trabajo, usted como familia. Por la radicalidad de su posición, de llegar un momento en decir, ni siquiera quiero pisar ahí, porque estoy avergonzado. Radicalizarse. Y su recto. Y su recto. A ti, ¿cómo te ha ido con los políticos? Tú, que si bien no has tenido esa radicalidad, te ubicaste más en, bueno, con lo que sé hacer, déjame hacer cosas. Sí, para ayudar. En ese ámbito. ¿Cómo te ha ido? Yo no me ha ido muy bien. ¿Por qué? Primero empujé a Hipólix. Ay, ay, ay. Y vino un lío grandísimo. Después, bueno, vamos a ver, Leonel Fernández. Vamos a ver. Lo empujo para ir, se armó otro lío. Y después, bueno, ok. Danilo, que el pobrecito parecía una gallina mateco base. En ese momento. Y Ramón, mira, este hombre que él quiere. El proyecto. Sí, tú te atreves a ayudar. Danilo, sí, pues yo pienso que Danilo, mira, sí, vamos, vamos a ayudarlo. Y cuando yo voy a la primera presentación, le digo, miren, usted ese hombre, ese hombre hay que orar por él. Eso no es solamente que ustedes oren para que pase algo. Además, tenía que encargarle oración. Y después viene Danilo y Danilo y se arma otro lío. Digo, ah, no. Esto es lo que hay que hacer. Hay que ponerse a orar para que Dios haga milagro. O sea, que yo... Usted se retiró de eso, de la política. No, porque yo en realidad nunca he sido de ningún partido. A apoyar equipos. A apoyar equipos. Él creía en una gente y era un ser, lo apoyaba en su domingo. Le daba el beneficio de la duda. Dos preguntas que tengo, Ramón. Dos preguntas. A propósito del tema, del tema, no hay nadie más para sustituirte. Le pagó el presidente Leónel Fernández o el Pélez en ese momento los derechos por el uso de ese tema. Sí, sí, me pagaron bien. Me dieron unos cuartos. Ah, pero no te fue tan mal en ese sentido entonces. Digo, sí, sí, y más que yo creía que el hombre, tú sabes, podía hacer algo. Y entonces yo digo, sí, sí, sí. Úselo, úselo, profesor. Tienen que darme tanto. Ramón. Sí, porque Joaquín Valadez lo usó, pero no me dieron nada. No te dieron nada. El profesor desembolsó. Ahora, Ramón. Sí, sí. Leónel andaba con un saco de cuartos. Ahora di que hay que hablar con Carlos, ¿cómo se llama? Carlos Pimentel. Yo dije que le había robado los cuartos. No bendiga a Carlos Pimentel. Ahora hay que hablar con Carlos. Hay que hacer 20 mil cosas y hay que hacer 20 mil vueltas. Ahora hay que cantar. No, Leonel. Resolvía rápido. Ramón, quiero saber algo importante. Te resolvió tu problema ahí mismo. Los años 70 y algo comenzaste a gravitar en la música. Los 80 fueron tuyos. los 90 fueron tuyos y la primera década del 2000 también dominaste con la presencia musical. Sí. ¿Qué visualiza Ramón Orlando que va a pasar para continuar en esa onda si hay oportunidad y se continuará con el merengue o con cualquier otro ritmo? Bueno, ahora mismo, Salvador acaba de analizar. Yo estoy enamorado de lo que está pasando con nuestra música en el Cibao. Sí. Y a mí, a Raquel, hicimos esto y todo el mundo le ha caído muy bien. Usted dijo que si en el Cibao se deja de escuchar merengue, se desaparece. Se murieron los dominicanos, porque yo no sé qué es lo que... ¿Usted no ve que aquí los capitaleños no tocan música típica? Pero no, es mentira que en el Cibao se baila de verdad. En el Cibao se baila. No la toca. Se murieron los dominicanos. Aquí no hay una plaza para el merengue y para la bachata inclusive. No la hay. Hermano, te estoy diciendo, los bachateros que se pongan en lo suyo, que poco a poco lo están enfeidados, se lo están llevando. Antes era mucha bachata donde quiera. Y ahora, todo aquí nada más es dembo. Ha tenido que ver la radio con eso, Ramón. Con que la presencia del merengue haya desaparecido de los centros de baño. Porque nuestra música es de radio, es de la calle, de colmado y cosas. Lo que es de las redes es la música con los muchachos. Los muchachos hacen una cosa y lo ponen en sus redes y si va a gustar, al otro día está pegado en el mundo entero. Pero el merengue no, el merengue hay que darle radio. Tienen ustedes que ayudar, ponerlo, hablar de eso. Tienen que ir a la discoteca y estamos desaparecidos de todos los lados. Por ejemplo, ese tema tan bonito que hice con Raquel, lo estoy comenzando ahora a promocionar. Eso me cuenta un montón de dinero. Porque eso no es de redes. Que se equivoque. Eso no es de redes. Pero eso como que si es de pista, como que es para bailar. Eso es de radio. Pónganle la danza, el baile en pareja. Eso ayuda mucho a proyectarlo. Pero ese tema es de radio. Ahora, Ramón, ¿qué va a pasar con el merengue? Bueno, si por ejemplo sale un Fernandito Viñalona en esta época porque no lo hemos logrado con Manicruz. Realmente tiene favor de la gente, está haciendo un muy buen trabajo, está querido pero no es un Fernandito, no es un Johnny Ventura, no es un Wilfrido, no es una Coco Van. Si aparece un muchacho Interesante observación. Pero que es así. Y tiene mucha pegada pero no es un Coco Van. Pero no es un Coco Van. Pero no va a este nivel todavía. No, no. No será que la fecha de vencimiento del merengue está cerca entonces. Porque no hay relevo. Bueno, te estoy diciendo, si no aparece un muchacho joven que tenga eso que tenía el conjunto Quiqueya o Mili Quesada. Ay, ay, ay. Oye lo que este hombre está pidiendo. Bueno, por ejemplo, lo hemos tenido, hemos tenido un tipo que es muy fuerte con la juventud. El último de los merengueros, pero no es un jovencito ya, el último de los merengueros que era, que ha sido duro la juventud es Omega. Pero lo de Omega no es en toda, en todo lo que se llama. No es ascendente. No, no, es que no convence a toda la gama. No, no, una parte, una parte. Porque como él tiene su personalidad y eso, entonces hay gente que se le resiste. Debemos encontrar a alguien que era como Fernandito que las viejas se derretían. Una viejita ese es Fernandito y un muchachito Fernandito y los jovencitos. Y el Azazá, por ejemplo. Pero hagan lo que hizo México que recicló su música. México recicló su música. Todavía las canciones de los años 50 y 60 y 70 siguen siguen teniendo casi la misma actualidad. Tienen intérpretes nuevos que la han retomado. Lo que pasa es que ellos conservan. Lo suyo lo conservan. Eso debemos hacerlo nosotros también. Pero hay que hacer un proyecto para eso, maestro. Por ejemplo, yo he peleado mucho y le he dicho a la gente del gobierno, a los que están en el turno siempre. Tengo como 10 años voceando eso. Le digo, señores, no hagan una ley para obligar un dueño de emisora a que toque 50% de música de nosotros. No. Carlos José Rosario y Santiago pegaron dos emisoras aquí, que todo el mundo sabe cuáles son las emisoras de salsa. ¿Cuáles son las emisoras de salsa de aquí? Hay dos emisoras o tres de salsa. ¿Tú sabes cuáles son? Caliente. Sí, uno lo escucha, caliente. Fuego 90.1. Esos fueron dos individuos que dijeron no vamos a hacer. El gobierno tiene cuatro emisoras que son del Estado. Cojan dos y pongan las 24 horas al día de bachata y merengue. Y ustedes van a ver como el oído y los muchachos empiezan el músculo. Oh, pero qué música. Pero si no la oyen, ¿qué? Un muchacho joven va a querer cantar una cosa que no se la toca. ¿Sabe lo que me dijeron unos dirigentes comunitarios del barrio 27 de febrero y de María Auxiliadora? Que los muchachos jóvenes, los adolescentes ya no saben bailar ni merengue ni bachata. Bailan ahora con la mano. Ramón, el demo que se baila con la mano. sí. Lo saben. Es increíble eso. El futuro del ritmo urbano, de los urbanos. ¿Cuál es el que tú ves? Bueno, lo que pasa es que ellos sí tienen relevos. Mientras se les esté abrazando y dándole todos los medios, va a haber muchos urbanos. Va a haber... Y entonces, el corazón del hombre se dañó. Ahora lo que impere es la maldad. Por ejemplo, tú ves el ridículo que hizo Madonna ahí con una muchacha que se llama Toquilla. Que no tenía necesidad. Es un ridículo y una asquerosidad. Entonces, mientras haya eso, mientras el corazón se va dañando más y que ahora lo que es malo es lo que es bueno. Bueno, habría mil maneras para hablar y más temas que tratar con Ramón Orlando. Una tarde exquisita contigo. Gracias. Aleluya. Infinitas gracias. Nosotros continuamos ahora en La Super 7 en mil maneras.